La alegría inmensa de poder inaugurar una obra muy esperada por los vecinos después de muchísimos años, poder realizar una obra pública en un lugar descentralizado para crear una troncal, esta primera etapa de la calle El Salvador y después la segunda posterior que nos va a terminar conectando con el acceso a la colectora Panamericana, teniendo en cuenta que es una salida alternativa que no existía y que los vecinos de acá del barrio lo van a tener a disposición para obviamente tener más transitabilidad y accesibilidad. Una localidad que le pone mucho corazón, así que para nosotros muy conforme estar acompañado con los concejales, con los funcionarios, pero por sobre todas las cosas con los vecinos que esperaban diferentes tipos de obras para dignificarse a través de lo que es la obra pública y eso a nosotros la verdad que nos pone felices. Y bueno, es un lugar que le hace revivir momentos de lo que es lo familiar también a uno y lo pone muy feliz de poder haber desarrollado una obra que tiene una connotación complementaria para aquellos vecinos que sentían que no le iba a llegar nunca. Así que a seguir trabajando por lo que falta, ahora vamos por la segunda etapa y por la culminación de la recuperación del espacio público de la Plaza de Los Ángeles que es muy importante.